En el primer caso conocido en Estados Unidos, las víctimas acusan públicamente a un sacerdote de abuso sexual infantil. El caso finalmente desencadenaría una investigación en todo el mundo dentro del Vaticano, que comenzó con una sola carta. Estimado Cardenal Ángelo Sodano, le estoy escribiendo esta carta porque estoy furioso con un sacerdote católico llamado Lawrence Murphy, y quiero saber si el Papa Juan Pablo II lo excomulgará de la Iglesia Católica. Estoy seguro que el Papa Juan Pablo II sabe que muchos sacerdotes han abusado de niños norteamericanos que pueden oír, pero yo quiero contarle mi historia. Hay sacerdotes que también han abusado de niños sordos. Yo soy uno de ellos. Escuela St. John's para sordos. Película de 8 milímetros. 1962. Preprimaria 2. Pay. Caballo. En el escritorio. Encuentra la pelota pequeña. Un pez negro. Mea máxima culpa. Silencio en la casa de Dios. Cosas con las que podemos jugar. Leyes de Dios. Leyes de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Cuando entré a St. John's me encantó. El campus de esa escuela era hermoso. Era un magnífico edificio de piedra. Era como un castillo. Yo amé esa escuela. Nuestra escuela tenía una bella figura de Jesucristo con sus manos amorosamente colocadas sobre dos niños. Podía ver que Jesús amaba a los niños y que los niños amaban a Jesús también. Mi nombre es Gary Smith. En 1954 tenía cuatro años y me gustaba estar en la escuela. Me gustaba estar en el dormitorio. El dormitorio era mejor que estar en casa con mis padres porque no tenía hermanos. Cuando entré a la escuela me encantó. Porque había muchos niños ahí de mi misma edad con quien podía jugar. Eran buenas personas. Era un buen grupo de amigos. En 1953 tenía cuatro años y recuerdo que cuando llegué no podía dejar de llorar. Y miraba a una monja que llevaba su clásico atuendo blanco y negro. Yo miraba a la monja y mis padres se fueron. Ven Jesús, ven. Ofertorio, comunión, consagración y elevación. Cada mañana teníamos misa. El sacerdote usaba incienso y su olor llenaba la habitación. Sentía que estábamos en el cielo. Yo quería ser católico como todo el mundo. Y cuando cumplí diez años, el padre Morphy me bautizó. Padre Lorenz Morphy. Morphy abrazaba a los niños. Todos los niños lo amaban y se remolinaban con él. Jugaba con nosotros y las monjas se paraban a vernos sonriendo. Yo quería la atención de Morphy como todos los otros niños. Lo necesitaba. Era como un segundo padre para mí. Él tenía esa habilidad, como el flautista de Hamelin. Hacía que todas las ratas lo siguieran e hicieran lo que él quería. El padre Morphy sabía hablar con señas y podía comunicarse con todos los niños. Él no era sordo, pero podía hablar con señas muy bien. Recuerdo que lo miraba y pensaba, ¡Wow! Es realmente impresionante. Lorenz Morphy creció en Milwaukee, Wisconsin. E ingresó al seminario de St. Francis en 1943. Después de ser ordenado sacerdote en 1950, se trasladó al lado, asignado a la Escuela St. John's para sordos. Tenía un don para hablar en público y recaudar fondos, y en 1963 fue ascendido a director del St. John's. Administrador de la escuela, nuevo edificio de preparatoria, terminado en 1967. Después de que el padre Morphy me bautizó, me sentí orgulloso, me sentía mejor. Estaba emocionado y no podía esperar para hacer mi primera comunión en los 12 años. Luego, me metí en problemas en la escuela. Era travieso. Y las monjas me decían, ve al cuarto del padre. Y así lo hacía yo. En el confesionario, había una pared divisoria. Pero había un pequeño espacio, por donde podías ver su cara. Y de esa forma hablábamos a señas, y Él te bendecía. Bendígame, Padre, porque he pecado. Llenaba el formulario de confesión. El formulario enlistaba robar, mentir, sexo y cosas así. Yo marcaba las cosas y lo entregaba. El padre Morphy lo miraba, y entonces me hacía preguntas muy raras, como, ¿Has estado con otros chicos? Yo decía, jugué yo solo. Y él pedía detalles como, ¿Cómo? O, ¿Qué hiciste? Y decía, quiero verte en mi oficina en la tarde. Y yo decía, muy bien. Salía del confesionario y me hincaba a rezar. Me preguntaba, ¿Has estado jugando con tu pene? Y yo decía, no. No, pero me daba una de sus miradas. Eso me asustaba y admitía que sí, había estado jugando conmigo. Él me decía que me bajara el pantalón y que lo hiciera ahí. Así que jugaba conmigo un poquito. Él me miraba intensamente hasta que terminaba. Y luego me decía que Dios me perdonaba, y yo sentía que mis pecados se habían borrado. El padre Morphy con Pat Kuhn. Él podía haber estado haciendo lo mismo, pero yo no podía ver. Recuerdo que una tarde fui a la oficina de Morphy. Y él cerró la puerta y me dijo que me bajara el pantalón. Yo pregunté, ¿Me bajo el pantalón? Quedé anonadado. Y pensé, ¿Por qué tengo que hacer eso? Y miraba a ese hombre de traje negro con el cuello blanco. Y pensaba, es un sacerdote y yo debo obedecerlo. Así que me bajé el pantalón y él abusó de mí. Me sentí mal y confundido. ¿Por qué un sacerdote me hace esto? ¿Esto está bien? ¿Yo hice algo malo? No sabía. Después de que pasó, salí... y no se lo dije a nadie. Después, el padre Morphy decidió que la confesión sería en el segundo piso en el armario. Yo confesaba mis pecados. Y era perdonado y bendecido y luego tocado. Yo empezaba a sudar mucho, me ponía nervioso. Y comenzaba a temblar. Y no dejaba de pensar, basta, basta. Cuando el padre Morphy paraba, me iba directo a la cama y sentía náuseas. Muchas náuseas. Y me acostaba bajo las cobijas y me sentía absolutamente asqueado. El terapeuta sexual clerical. Yo fui monje. Fui un monje muy piadoso. Juntaba mis manos y bajaba la mirada. Hacía mis estudios. Vivía dentro del sistema. Richard Seib fue monje benedictino durante 18 años. Y era también terapeuta consejero de sus colegas sacerdotes. El sexo y el celibato se volvieron centrales para mi investigación y entendimiento. Saip inició lo que convertiría en un estudio de 25 años examinando el celibato en el sacerdocio. Mi intención era que eso apoyara en la preparación de los sacerdotes. Sentía que podía hacer una contribución siendo honesto al respecto. Los datos mostraban que ni siquiera el 50% de los sacerdotes católicos romanos norteamericanos estaban practicando el celibato. Había ciertos niveles de experimentación, relación, participación e incluso conducta criminal con niños. Y entre más me adentraba, más me decepcionaba. Ellos saben que el celibato no se practica. Y por ellos me refiero a autoridades del Vaticano, obispos y superiores religiosos. Y entre más arriba están, más lo saben. Tal vez no practiques el celibato. Pero mientras sea en secreto, es correcto. Saip descubrió que el clericalismo que puso al sacerdote en un pedestal por encima de los laicos ayudó a apuntalar el sistema secreto. Los niños iban con sus padres y decían, hey, el padre me hizo esto. No estés diciendo eso. No puedes decir eso de un sacerdote. Lo cual le permitió a los sacerdotes poder expresar su sexualidad. Algunos de vez en cuando. Y otros de maneras horribles. Saip reconoció el síndrome que la policía llama corrupción de causa noble. La creencia de que las buenas intenciones purifican una mala conducta. Para un sacerdote, el creer que su bondad puede transformar. Así como transforma el pan en el cuerpo de Cristo, transformar una perversión en un acto divino. Un cura que tuvo un amorío con una niña de 12 o 13 años, llevó a uno de sus encuentros lo que él dijo era una hostia consagrada. Y le tocó con ella su vagina. Y le dijo, así es como Dios te ama. Y luego la violó. Y pasa de esa amplia aceptación social de el cura es perfecto, el papa es perfecto, a esta clase de perversión del poder. Que puede ser retorcido de esa manera. El sistema del clero católico. Por el que tengo un gran respeto. Y por el que he dado muchos años de mi vida. Selecciona, cultiva, protege, defiende y produce abusadores sexuales. Me fui a la cama una noche y antes de dormirme, vi a Mofi entrando a nuestro cuarto como un lobo hambriento. Con la débil luz del letrero de salida, alcancé a ver que se sentó en una cama. Y vi como abusaba de un niño. Me imaginé a Jesús llorando en la cruz con el corazón partido, preguntándose por qué Mofi hacía eso. ¿Por qué Jesús solo observaba? Él entraba como un gato. Por supuesto no podíamos oírlo, pero algunos abrían los ojos y podían ver una sombra oscura y sabían que era Él. Yo veía como Él elegía a ciertos niños. Él sabía cuáles niños no se opondrían si iba con ellos. Los niños notaron que el padre Mofi escogía a estudiantes con padres que oían, pero desconocían el lenguaje de señas. Así los niños no podían decirle a sus padres lo que les estaba pasando. Me elegía a mí. Me deseaba. Le gustaba verme eyacular. Obtenía lo que quería y se iba. Eso es lo que hacía. Él estaba enfermo. Tenía miedo de contarle a mi madre porque pensaba que no me creería. Ella habría dicho un cura jamás haría algo como eso a un niño. Y guardé el secreto. Mi madre ya había sufrido mucho. Mi hermano se había electrocutado. Mi padre se había colgado. Mi madre había sufrido mucho dolor y yo no quería lastimarla. Era muy difícil para mí comunicarme con mi padre. Así que mi padre hablaba y el padre Mofi interpretaba. Mi padre nunca me escribía porque yo no sabía escribir bien. Así que dependía del padre Mofi y las monjas para comunicarme con mi padre. Mis padres podían oír. Así que usábamos señas caseras. No era un verdadero lenguaje de señas. Teníamos algunos gestos para cosas como comer y con los que me regañaban. Pero realmente no decían niño malo. Solo me apuntaban con el dedo. Y no había teléfonos teletipo para sordos. Mis padres estaban lejos. Así que ¿cómo hubiera podido comunicarme? Murphy se aprovechaba de niños en esa situación. Mi pregunta es, ¿qué hacían las hermanas? ¿Dónde estaban las monjas que se suponía debían estar cuidando a los niños? Las monjas debieron haber podido oír, pero volteaban la cabeza y miraban al otro lado. Murphy no era el único a quien las monjas debieron haber oído entrar a los dormitorios de noche. Murphy enlistaba a muchachos mayores en un organizado sistema de abuso. Uno de ellos era Tom Tenehill, estudiante de preparatoria de quien Murphy ya había abusado. Como supervisor de dormitorio, Tom usaba amenazas de disciplina para obligar a sus víctimas a realizar sexo oral con él. Pat King tenía siete años cuando Tom abusó de él. Él ahora cree que Tom estaba preparándolo para Murphy. Yo era muy inocente, ingenuo. Después de la primera vez que Tom jugó conmigo, yo me acostumbré. Me emocionaba que me eligiera a mí entre todos. Me hacía sentir especial. Vaya, miren. Bambi fue la primera película subtitulada que yo vi. No es hermoso. Y fue muy emocionante. Yo estaba sentado en la última fila del lado de los niños. El padre Murphy se paró atrás de mí y me empujó la cabeza. Yo volteé y lo saludé porque creí que estaba saludándome. Y luego seguí mirando. Y él me empujó otra vez. Y yo lo miré otra vez. Ahora pienso en eso y probablemente estaba empujando su pene contra mí. Estaba jugando conmigo. En 1963, el padre Murphy se fue por unas semanas. Durante su ausencia, estuvo un sacerdote visitante de Chicago llamado padre Walsh. El padre Walsh conocía el lenguaje de señas y lo estuve observando. Y pensé, me arriesgaré a contarle. Y creo que fue en confesión. Así que le dije al padre Walsh que el padre Murphy abusaba de mí. Él no dijo nada. Pero pude ver que su expresión facial cambió. Pasó una semana y sabía que su último día sería el viernes. Y el padre Murphy ya había vuelto. El padre Murphy entró a mi salón de clases y llamó al padre Walsh. Cuando vi eso, supe qué pasaba. Me levanté de mi silla y fui a ver desde una esquina de mi salón. Alcancé a ver que el padre Walsh y el padre Murphy estaban discutiendo en el pasillo. Volví a sentarme en mi pupitre y no dije ni una palabra. Murphy regresó y jamás se dijo nada. Al año siguiente, esperé que el padre Walsh regresara. Pero no volvió. No volvió el segundo año. No volvió el tercer año. Él jamás volvió. Reverendo Walsh de Chicago. Durante los meses de verano, Murphy llevaba a algunos de los muchachos a su cabaña al norte de Wisconsin. Murphy le pedía a los niños que eligieran quién de ellos dormiría en la cama con él. Todos me señalaban para que durmiera en la misma cama que el padre Murphy. Y el padre Murphy abusó de mí otra vez. Pero yo nunca lo toqué. Me rehusé, pero él me tocó a mí. Y todos sabían eso. Así que me dejaron en paz y no dijeron nada. El padre Murphy preguntó quién dormiría con él y todos señalamos a un niño, Joe, y dijimos él. Yo no quería ser el elegido. Pobre Joe, me sentí mal por lo que hicimos. Murphy animaba a muchos de los niños de los que abusaba a recaudar dinero para el St. John. Como estudiantes sordos, eran enviados a ciertos bares donde bebedores compasivos eran más desprendidos con su dinero. Terry reunió tanto dinero que se ganó una motocicleta. Cuando Murphy llevó a Gary y a otros estudiantes a un viaje para ver universidades en Washington y Nueva York, él abusó de Gary casi todas las noches. Yo temía que si me negaba, él se enojara. No sabía qué hacer. Me acostumbré a eso y no me importó. Yo solo quería graduarme y salir de ahí y sentirme mejor. El reparador El reparador Entre los 26 y 31 años, yo fui bautizado de una manera muy radical y supe que eso no era una anomalía, sino que era un patrón, que existían unos centros de tratamiento. Antes de ordenarme, yo no tenía idea de que teníamos centros de tratamiento en todo el mundo para los sacerdotes cuando han abusado sexualmente, violado y sodomizado niños. Yo no lo sabía. Mis padres tampoco lo sabían. Yo no sabía que teníamos cincuenta y cinco abusadores en mi monasterio. No sabía que había más de setenta abusadores operando en la arquidiócesis. No se sabía públicamente. Poco después de su ordenación en la abadía de St. Jones en Collegeville, Minnesota, Patrick Wall recibió una tarea especial. Viajar por el país apagando fuegos para la iglesia. Los sacerdotes abusadores tienen que ser removidos, sus cosas removidas y luego llega otro. Básicamente otro sacerdote es designado ahí para que todo vuelva a la normalidad. Que haya bautizos, casamientos, que la gente se sepulte y que la vida normal de la parroquia continúe. Yo creía que era enviado a descubrir el crimen, sanar las heridas. Creía que era un trabajo pastoral. Fuimos ordenados para reconfortar al afligido. Pero las personas que me enviaron obviamente tenían motivos ocultos. Ellos me autorizaban hasta doscientos cincuenta mil dólares para arreglar cada caso. ¿Cuándo conseguías una orden de confidencialidad? Y en mil novecientos noventa y cinco teníamos un presupuesto de siete millones de dólares para manejar muchos problemas de abuso sexual infantil. Y la mayoría de la gente no quiere que esto se haga público porque en la mentalidad católica uno no demanda a la iglesia. Quieren saber que esto va a acabar. Cuando Walt descubrió que no se detenía ahí, que los sacerdotes transgresores continuaban en el ministerio, él dejó el sacerdocio. ¿Parte de su trabajo era el reportar esas cosas a las autoridades? Jamás. Esa es la política mundial. Acallar el escándalo. Señales de alerta. Hola, mi nombre es Bob Bolger. Pero la comunidad de sordos dice mi nombre con señas así. Hoy voy a hablar de mis experiencias pasadas con el padre Murphy. Bob Bolger fue otro de los estudiantes que sufrió abusos en St. John por el padre Murphy. Después de graduarse en la universidad, empezó a convivir con Arthur y Gary. Y se encontró con un inesperado retorno a los recuerdos del St. John. Cuando descubrí la marihuana, empecé a fumarla mucho. La fumábamos juntos. Y Gary y yo empezamos a hablar del St. John's y del padre Murphy. Empecé a tener revelaciones, recuerdos. Finalmente desperté y estaba furioso. Y entre más lo pensaba, más me enfurecía. Había guardado silencio por mucho tiempo sin decirle nada de eso a nadie. Y de pronto entendí que había estado equivocado. Y Bob decía, ve a la estación de policía ahora, ve. Y Gary no estaba muy convencido. Y Bob decía, si estás enojado Gary, entonces ve. Ve a la estación de policía ahora, ve. Y acepto que yo estaba temblando. Fuimos a la estación de policía y entramos. Policía de Milwaukee. Bob se comunicaba por escrito con el oficial porque dominaba el inglés. Y luego dos oficiales de policía nos dijeron que esperáramos ahí. Y esperamos, esperamos y esperamos. Yo intenté abrir la puerta y estaba cerrada. Luego dos detectives entraron al cuarto y dijeron, pueden irse. Fue un alivio saber que nos podíamos ir. Y pensamos que los detectives ya habían hablado con Morphy. Esperamos una semana y luego pasó otra y luego otra. Y no sabíamos nada. Era asqueroso. Morphy les había dicho que no era cierto. Que estábamos inventando. Que éramos unos alborotadores. Esto empezó a molestarme más y más porque escuché que estaba abusando de otros niños. Estaba enojado y quería proteger a esos niños sordos. Y era tiempo de hacer algo al respecto. Y lo hicimos. Fue idea de Bob. Se busca, padre Lorenz Morphy. No pusimos la razón del porqué en los volantes. Solo queríamos advertirle a la gente. Cuando hacía recaudación de fondos, iban y ponían ese volante en los autos estacionados en la escuela. No le den dinero a este hombre porque él abusa de los niños. Yo estaba impresionado y traté de aconsejar a Bob que esa no era la manera correcta de arreglar eso. Él estaba atrapado en una era de activismo y realmente trataba de hacer que los sordos salieran adelante por sí mismos. A sugerencia de John Conway, contrataron a un abogado y empezaron a reunir testimonios jurados de las víctimas de Murphy. La idea era llevar esos testimonios que eran muy gráficos y muy claros al arzobispo Cousins. Y pensamos que el problema terminaría. Que el sacerdote sería retirado de la escuela. La respuesta de la iglesia fue el silencio. Decidido a que sus voces fueran escuchadas, Bob, Arthur y Gary fueron a la catedral de Milwaukee y le entregaron los volantes a los feligreses. De repente, les concedieron una audiencia con el arzobispo Cousins. El arzobispo estaba ahí, el padre Murphy estaba ahí. De hecho, el padre Murphy se sentó junto a mí. Él miraba al piso y a los lados. No quería hacer contacto visual con nosotros. Había unos maestros de la escuela. Varios líderes que yo conocía de la comunidad sorda estaban ahí, para hablar en apoyo del padre Murphy. En el grupo había dos sacerdotes. El arzobispo los presentó como miembros del Vaticano. Y el arzobispo nos agradeció por llevar este asunto a la atención de la arquidiócesis. Aceptó que ese problema ya había existido antes y mencionó que en el año de 1960, ese asunto ya se había agendado. Cousins negó haber dicho eso. Pero una investigación reveló que incluso antes de 1960, el padre Walsh había tratado de hacer algo sobre Murphy. Habiendo oído quejas de Arthur y de otros estudiantes, Walsh reportó las acusaciones al predecesor de Cousins, el arzobispo Meyer. Meyer fue con Murphy y él confesó los abusos. Pero Murphy no fue removido. Solo hizo un corto retiro antes de volver a ser invitado a supervisar a los niños en el St. John's. Otros sordos le contaron al padre Walsh. Y luego el padre Walsh le contó a Meyer en 1957 y luego yo dije algo en 1963. Resultó que Walsh había reportado lo mismo en la oficina del nuncio papal y embajador del Vaticano en Washington D.C. Así que para esta reunión en 1974, el Vaticano ya sabía de Murphy hacía casi 20 años. Eso ya se sabía, se había tratado en el pasado. Así que ya no era cuestión de la validación de las quejas. Dijimos que el padre Murphy debía ser removido inmediatamente de la escuela. Murphy dijo, no, yo me encargo del presupuesto, del dinero y de todo. Y el arzobispo Cossin se enojó muchísimo. Empezó a regañarnos y a discutir con nosotros. Yo pensé, wow, no puedo creerlo. ¿Dónde está la compasión? No desea escuchar esto. Cuando finalmente nos retiramos, el arzobispo me dijo que estaba molesto porque creyó que trataba con una persona de buena fe. Le dije que yo también creía que trataba con una persona de buena fe. Nacido en Jesucristo. Arquidiócesis de Milwaukee y Lorenzen Murphy acusados. Cuando declaró años después, el arzobispo Cossin recordó la reunión y dijo que en el momento no encontró creíbles las acusaciones, que realizó una investigación y no halló pruebas. Cuando le preguntaron qué pasos había dado para determinar la veracidad de las acusaciones, Cossin dijo que había entrevistado a Murphy y al personal de la escuela. Cuando el abogado preguntó si había entrevistado a estudiantes, Cossin admitió que no se había molestado en hablar con ellos. Después de todo, dijo él, los estudiantes son sordos. Luego de no obtener nada con la arquidiócesis y ser informados por la policía que el delito ya había prescrito, los hombres fueron a la oficina de la Fiscalía de Milwaukee con su preocupación por los continuos abusos. Bob Bolger, Gary y yo fuimos a los tribunales de Milwaukee en el centro y empezamos a repartir estos volantes. Abusador serial de niños, está libre en Milwaukee. Y todas las personas que oían estaban impresionadas. Deroguen la ley de prescripción de los crímenes sexuales. Y Bob puso el volante en el escritorio del fiscal Michael McCann. Nadie habló con nosotros, no dijimos nada y seguimos repartiéndolos. La oficina del fiscal tomó nota del volante y les concedió una cita con el fiscal asistente Bill Garner. Garner fue al St. Jones e interrogó a estudiantes mayores en el dormitorio. Se reunieron en nuestro dormitorio con unos seis muchachos y la reunión duró solo 15 o 20 minutos porque todos dijeron, no, 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 no sucede nada y no duró mucho, se acabó. Yo estaba sorprendido porque a dos de los que estaban en el dormitorio les gustaba discutir, debatir por todo y callaron como ratones de iglesia, sordos. Sin estudiantes activos dispuestos a dar la cara, la breve investigación terminó. La oficina de McCann dijo que no investigaría quejas pasadas por la ley de prescripción. Pero Gary, Bob y Arthur pensaron que sus cargos no fueron tomados en serio porque McCann y Garner eran católicos devotos. El comentario de Garner conmigo fue, John, estamos hablando de la vida de un sacerdote aquí. No nos vamos a precipitar para arruinar la vida de ese hombre. La oficina del fiscal nunca presentó cargos contra Murphy, pero en la escuela el asunto no fue olvidado. Uno de los muchachos del dormitorio se acercó a la puerta de mi cuarto, eran como las once de la noche, y dijo, queremos hablarle sobre Murphy. Y fue cuando se abrieron un poco sobre el asunto. Y entonces yo pensé, tengo que tratar de ayudarlos a llegar al fondo de esto. Así que llamé a la oficina del arzobispo, y dije que tenía que comentarle algo sobre el caso del padre Murphy, y que el arzobispo debía saberlo. Le dije que el padre Murphy había admitido conmigo estar abusando de los niños, que yo tenía fechas y horas, y que yo iba a hablar con los padres de los niños. Cura deja la escuela para sordos. Casi inmediatamente se anunció que el padre Murphy dejaría el St. Jones, por razones de salud. El escritor del Milwaukee Sentinel que cubrió la historia incluyó las acusaciones contra Murphy en su borrador. Pero el editor del periódico retiró toda mención del abuso sexual. Terry había regresado al St. Jones a enseñar historia después de graduarse en la Universidad Gallaudet. Con su nueva cámara Super 8, filmó la salida de Murphy. Recuerdo que filmé la partida de Murphy, sabiendo que era un pedófilo. Los niños creían que él se iba por razones de salud, pero yo sabía que se iba porque había violado niños. El padre Murphy ha sido muy bueno con nosotros. Nunca podremos darle las gracias con palabras. Le agradecemos su confianza en nosotros, su amor por nosotros, y sus pensamientos hacia nosotros. Los niños se formaron para darle la mano. Y con lágrimas, Murphy se despidió de todos ellos. Nos sorprende ver que tan seguido un hombre que estaría tras las rejas si no fuera sacerdote, es puesto al cuidado de las almas. Padre Gerald Fitzgerald, 1957, fundador de los sirvientes de Paráclito. El padre Fitzgerald empieza como sacerdote en Boston, y los sacerdotes transgresores sexuales iban con él, y él sabía que tenía que resolverlo. Él fundó una orden, la Orden de los Paráclitos, para tratar a los sacerdotes pedófilos. El primer centro de tratamiento de los sirvientes de Paráclito fue abierto en Hemes Springs, Nuevo México, en 1947. El padre Fitzgerald no creía en la psicología. Él favorecía el tratamiento espiritual, esperando que los infractores sexuales y alcohólicos hallaran su salvación arrodillados y orando por misericordia. Pero en un punto, el padre Fitzgerald fue absolutamente claro. Los depredadores sexuales deben ser retirados del sacerdocio o alejados de los fieles tras los muros de un monasterio. Llegó a la conclusión de que los sacerdotes que abusan sexualmente de los niños son como víboras. Nunca lograrás que cambien. Aquí lo único es hacer que se retiren de la población y que lleven una vida de oración y penitencia. Le escribió al papa, le escribió a obispos constantemente y decía, este es un problema terrible. La pedofilia está invadiendo a muchos seminarios. Tiene que hacer algo al respecto. Así que pensó, consigamos una isla. No pueden pararlos, pero pueden contenerlos. Consigamos una isla en el Caribe. Ya te parroquean. Así que envió un sacerdote que estuvo buscando en Barbados. Estuvo buscando en varias islas y siguieron adelante y realmente iniciaron el proceso de compra de una isla. Era la isla de Caricú, frente a las costas de Granada, famosa por su nuez moscada y hermosas playas. La iglesia dio un anticipo de 5 mil dólares por Caricú, pero superiores de la iglesia desecharon la idea de una isla para sacerdotes pedófilos. Luego la jerarquía decidió cambiar la política de los paráclitos. En lugar de retirar a los sacerdotes de las víctimas, los centros trataron de rehabilitarlos y recircularlos. De los 50 a los 90, los sirvientes de Paráclito gastaron 80 millones de dólares tratando a más de 2 mil sacerdotes en centros especiales en Italia, Francia, Gran Bretaña, África, Sudamérica y las Filipinas. Una nueva parroquia Lawrence Murphy se retiró a su cabaña en Boulder Junction, un pequeño pueblo al norte de Wisconsin. Oficina Postal, Boulder Junction, Wisconsin. Fue asignado a una iglesia local, la Santa Ana, pero a la parroquia no se le dijo nada sobre el pasado de Murphy. Murphy continuó abusando de los niños locales. Pero en Milwaukee, Gary Smith decidió contarle a su padre sobre los abusos que sufrió de adolescente. John Conway fue mi intérprete y le explicó a mi padre. Y él se molestó muchísimo. Y fue cuando mi papá perdió la tranquilidad y decidió contratar a un abogado. Decidieron presentar una demanda contra la arquidiócesis, la escuela y el padre Murphy. Monjas de la escuela y gente que apoyaba al padre Murphy empezaron a presentarse en el apartamento de Gary, presionándolo para que retirara la demanda. Entonces, misteriosamente, el asunto se solucionó. El padre Murphy aceptó pagar 500 dólares por los honorarios legales de Gary, y el St. John le ofreció a Gary la suma de unos miles de dólares para terapia. El trato se hizo después de que una monja, la hermana Martha Ann, visitara a Gary, quien no tenía a nadie que le tradujera, y persuadió a Gary de firmar un documento inusual en el que retiraba su demanda y se disculpaba con la iglesia. Por supuesto, él era sordo y prácticamente analfabeto, no todos los sordos o letrados, pero el inglés no es su idioma. Lo cohesionaron y engañaron para firmar ese arreglo. Yo, Gary J. Smith, he perseguido y amenazado a la arquidiócesis de Milwaukee. He pensado muy seriamente mis acciones pasadas, y me di cuenta del daño a la comunidad y el agobio mental que le causé a las personas involucradas. Además, prometo detener a partir de este día y para siempre, estas acciones contra la arquidiócesis de Milwaukee, Lawrence & Murphy y la escuela St. John's para sordos, Gary J. Smith. A pesar de la disculpa de Gary, la iglesia no pagó los 5 mil dólares para su terapia en 20 años. El informante El padre Doyle fue el informante original de este escándalo. Él estaba trabajando para el nuncio papal en Washington y empezó a ver algunos de los comunicados sobre estos casos. Y se dio cuenta de que podría ser un problema mayor que solo dos manzanas podridas, un mal cura aquí y allá. Inicialmente trató de trabajar dentro de los canales de la iglesia y él creía que iba a haber una respuesta. Y como no la hubo, finalmente se volvió un informante público. La actitud del Vaticano era, nosotros no entregamos a nuestros sacerdotes. Es nuestro problema, nos encargamos de eso, no acudimos a las autoridades civiles. Cuando cometen un crimen, ¿qué habrían hecho si hubieran sido una serie de homicidios? Él ha permanecido dentro de la iglesia siendo tanto un crítico de la iglesia como un testigo experto en demandas contra la iglesia. Yo me enteré del caso Morphy cuando este ya se había hecho público y me pidieron que evaluara parte de esa información. El Vaticano sabía que había reportes previos sobre Morphy y no hubo conspiración. Pero hubo algo mucho peor que una conspiración. Me refiero a la política de mantener todo en absoluto secreto. Esa era la política. Y las primeras regulaciones para la absoluta secrecía en estos asuntos se expidieron en 1866 por el Vaticano. Allá por los años 80, el padre Doyle escribió que estos casos le iban a costar a la iglesia finalmente mil millones de dólares. El último cálculo rebasa los dos mil millones. Y tuvo razón. Enfrentando la crisis, los católicos confrontan el escándalo de abuso sexual el primer día de Semana Santa. En las noticias NBC esta noche, crisis en la iglesia. Nuevos detalles esta noche sobre cómo la arquidiócesis de Boston manejó el caso del cura acusado de violar repetidamente a un muchacho. Esta noche, otro cura en la cárcel. John Kagan, acusado por más de 130 casos de abuso. Documentos recién revelados muestran que altos cargos de la iglesia sabían que... El cardenal no sabía de la supuesta conducta abusiva de Shanley, pero jamás informó a las autoridades. La cadena perpetua dictada hace un mes al padre John Handling por violar a muchachos acudió a la iglesia por el escándalo. Este capítulo... Ahora, luego de que el primer escándalo sexual de la iglesia saliera a la luz de Boston, miles de víctimas de todo el país han hecho... Esta mañana, el papá ha roto el silencio sobre el creciente abuso sexual que tambalea la iglesia católica en los Estados Unidos. Incluso el presidente Bush comentó ayer que él confía en que la iglesia arregle sus asuntos y haga lo correcto. La iglesia llega a un acuerdo de 85 millones. ¡No! 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 Identificado como la figura clave que encubrió el abuso sexual en Boston, el cardenal Law le costó a la iglesia decenas de millones de dólares en arreglos. Pero en lugar de ser castigado por el Vaticano, Law fue recompensado con un período de siete años en esta magnífica basílica en Roma. Tuvo la segunda iglesia más prominente en el catolicismo, un palacio para vivir y un salario que le permite llevar un lujoso nivel de vida por el resto de sus días. Eso envía un mensaje de que las víctimas no importan, sino el que procesen a este pobre cardenal. Él ha sufrido suficiente, ahora tenemos que darle un buen trabajo para protegerlo. Una de las cosas que los oficiales del Vaticano han tratado de hacer es mostrar esto como algo norteamericano o anglosajón cuando mucho. Ah, esos escándalos de abuso sexual solo pasan en los Estados Unidos, en Canadá, y de pronto, en el 2010, este gran escándalo explota en Europa, explota en Irlanda, en Alemania, en Austria, en Suiza, en Francia y en Bélgica. Todo el mundo piensa que esto empezó desde el 2002, cuando el Boston Globe dijo, hey, tenemos un problema aquí, y subsecuentemente publicaron 1200 artículos. Pero este es un problema muy antiguo, y si siguen este problema hasta sus cimientos, los llevará hasta los altos corredores del Vaticano. En el 2005, el cardenal Joseph Ratzinger fue electo papa, y eligió el nombre de Benedicto XVI. Él es reconocido como un gran teólogo y un intelectual. Lo que mucha gente no sabe, es que durante 25 años, él dirigió la oficina del Vaticano familiarizada con los más severos casos de abuso sexual por sacerdotes. La congregación de la doctrina de la fe. La CDF tiene una oscura historia. Cuando fue fundada en el siglo XVI, era conocida como la Inquisición. Ratzinger tomó ese puesto. Él era arzobispo de Múnich y Freising, y fue promovido por el papa Juan Pablo II para dirigir la congregación de la doctrina de la fe. Imagínense al papa en medio de un montón de oficinas rodeándolo. Estas eran múltiples oficinas de la Santa Sebe, que finalmente no se comunicaban una con la otra, para manejar los diferentes casos, o estos se quedarían empantanados. Pero, ¿qué pasó en el 2001? Ratzinger publica este mandato, aprobado por Juan Pablo II, que dice, cada caso de abuso sexual que involucre a un menor, tiene que pasar por mi escritorio. Del 2001 en adelante, cada caso de abuso sexual de un sacerdote pasó por Ratzinger. El cardenal Ratzinger, en la hora su santidad Benedicto XVI, es la persona que más sabe en el mundo de abuso sexual sacerdotal de menores. Porque él tiene todos los datos. Dentro de los enclaustrados muros del Vaticano, están los voluminosos registros del abuso sexual mundial del sacerdocio, centralizados en los archivos secretos de la congregación de la doctrina de la fe. Esta es una historia que tiene siglos en la iglesia católica. Tenemos documentos de concilios en España, en el siglo IV d.C., en los que está escrito algo sobre el abuso sexual con niños. Así que hace 1700 años que la iglesia está lidiando con esto. Esa es la culpa del Vaticano. Ellos ya deberían entender cuán profundo es este escándalo. Y que este escándalo no es solamente un escándalo norteamericano. Y que un pedófilo no es un pecador, sino un criminal. Es un criminal que planea su actividad. Y que es muy meticuloso para organizar situaciones en las que puede abusar de niños. El cura cantante. Limerick Irlanda, 18 de enero de 1981. Para muchos, Tony Walsh era el cura de Valley Foreman que hacía imitaciones de Elvis. Era parte del grupo de curas cantantes. Era muy bueno, era un sacerdote realmente popular. Lo que la mayoría de la gente no sabía era que Tony Walsh era el pedófilo más notorio de Irlanda. En el 2010, una investigación del gobierno reveló que Walsh, por su propia cuenta, había cometido más de 200 casos de abuso. Esa investigación, conocida como el reporte Murphy, también reveló el hecho de que la arquidiócesis de Dublín supo de las actividades de Walsh durante casi 20 años. Y que no hizo nada para informar a los padres o a la policía. En 1979 fue asignado a Valley Foreman, un suburbio de Dublín. Lo pusieron a cargo de los acólitos, aun cuando en 1979 ya había una queja contra él, un par de días después de su ordenación. En Irlanda, el catolicismo es casi como un tipo de sangre. Es un status quo, es lo que siempre se ha hecho y uno no lo cuestiona, lo sigue ciegamente. La iglesia católica era parte de quienes somos y de lo que somos. El sacerdote es el portador del sacramento, así que es casi como si fuera el santo grial. Recuerdo que una vez entrevisté a una mujer que dijo, aquí nos ponemos de rodillas cuando él pasa y nos bendice, él toma la hostia. Así es como las personas los ven y es porque ellos eran casi como Dios. La investigación del gobierno, al cura cantante, descubrió documentos de la iglesia que revelaban una nueva dimensión del escándalo mundial de abuso sexual. Era el papel jugado por los obispos y el Vaticano que permitían que el abuso continuara. Año tras año, los padres reportaban el abuso de Walsh a la arquidiócesis de Dublín. Pero la iglesia no castigaba al sacerdote, hablaba con las víctimas ni alertaba a los padres locales. Conforme las revelaciones continuaban en el caso Walsh, padres y sobrevivientes analizaban el reporte Murphy para entender la extensión de los crímenes y el encubrimiento. Documentos muestran que la iglesia siguió permitiendo que Walsh tratara con niños, aún después de haber estado un periodo en secreto con los sirvientes de Paráclito. La clínica permitió que el padre Walsh vagara por las calles de una gran ciudad cercana después de admitir que abusó de cientos de niños sin supervisión. Le permitieron vestir el atuendo clerical y decir misas en las iglesias locales. El padre Walsh visitó una casa y le puso mucha atención al hijo de 11 años. Aceptó cuidar a los niños y Dios sabe qué le pasó a los niños esa noche. Sí. Es una clínica que le permitió hacer algo así. Eso es ridículo y no los están responsabilizando. Es tan mal. El padre Walsh fue expulsado inmediatamente de la clínica. Es mala señal cuando un pedófilo es echado de una clínica. Por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Y pedimos esto y todas nuestras plegarias por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Aún después de una década de abusos, los feligreses no hicieron nada acerca de Walsh, empezando por el arzobispo de Dublín. ¿Por qué no fue usted mismo, obispo? ¿A dónde? A ver a las víctimas. Y las motivó para ir a la policía. Supongo que debía hacerlo, pero me parece que yo tenía mucho que hacer. En secreto, el arzobispo Connell sí inició una investigación. Pero de acuerdo con las leyes del catolicismo romano, conocidas como ley canónica, Connell siguió órdenes del Vaticano de mantener todos los detalles de los crímenes de Walsh ocultos tras los muros de la iglesia. Todos los involucrados en ese proceso, el acusador, el acusado y los testigos, son obligados a hacer un juramento de absoluto secreto, de que jamás revelarán, por el resto de sus vidas, ningún detalle de la información que escucharon en el proceso. Las víctimas juraban absoluto secreto. Y la sanción por violar ese secreto era la excomunión automática, la máxima sanción que la iglesia puede imponer. Cuando lees el reporte Murphy, empiezas a ver emerger los mismos patrones por todas partes. Los patrones de Boston y Milwaukee eran similares en Dublín. El sacerdote que es trasladado de aquí a allá y no se menciona nada. Las autoridades civiles no son informadas. La comisión Murphy tuvo acceso a los documentos, tuvieron la cooperación del arzobispo Demond Martin, y pudo revelar cómo el Vaticano, de algún modo, fue parte de lo que pasó en Dublín. De hecho, cómo el Vaticano lo supervisó. Siguiendo los dictados del Vaticano, 13 años después de la primera señal del abuso de Walsh, el arzobispo Connell finalmente convocó a un juicio secreto. Nombraron a tres jueces, abogados canónicos, escucharon evidencias que eran abrumadoras en contra de este sujeto, y en el 92 recomendaron que debía ser retirado del sacerdocio. Y él siempre se declaró inocente, aun cuando admitió 100 casos de abuso, se declaró inocente. Y apeló eso a Roma. Durante ocho meses, el Vaticano dudó en qué hacer con él. En esos ocho meses, él abusó de otro niño. Abusó de un niño en el funeral de su abuelo. El Vaticano es fundamentalmente responsable de que se abusara de este niño. El Vaticano finalmente decide, no lo retiraremos del sacerdocio. Pónganlo en un monasterio por 10 años. El obispo responde, meterlo en un monasterio, ninguno lo aceptará. Entonces, Des Connell suplica al Vaticano y personalmente va a ver al Cardenal Ratzinger para la orden de retiro. El Vaticano no hizo nada. Pero padres furiosos obligaron a la policía a actuar. Walsh fue condenado de ataque sexual en 1995. Solo entonces, después de tolerar el abuso de Walsh a cientos de niños, el Vaticano finalmente le retiró al padre Walsh, el estado sacerdotal. Dos sacerdotes que fueron jueces en el caso de Tony Walsh, hicieron juramento de secrecía. ¿Dónde están ahora? Ambos son obispos. Sacerdote, Monseñor, Obispo, Arzobispo, Cardenal, Papa. Para los sacerdotes, el secreto puede tener sus recompensas. Pero para los fieles de Irlanda, el encubrimiento puede ser un pecado imperdonable. Éramos el 95% de católicos practicantes. Un sacerdote me dijo ayer que solo el 4% acude a la iglesia en Dublín. Pero eso no quiere decir que perdieron la fe. Solo perdieron la fe en la jerarquía católica. Yo soy la Inmaculada Concepción. En el 2010, el Papa Benedicto quiso recuperar el rebaño de la iglesia, escribiendo una carta sin precedentes a los fieles irlandeses. Carta pastoral del Papa a los católicos de Irlanda. A los obispos nos dice, debemos admitir que se cometieron graves errores de juicio y también ocurrieron fallas de liderazgo que han socavado seriamente nuestra credibilidad y eficacia. Él culpa a los obispos irlandeses por su desinterés en la reputación de la iglesia y en evitar el escándalo, por no seguir la ley canónica. Él nunca ha reconocido el papel del Vaticano en todo esto. Yo hablé con un obispo y muy enojado me dijo, ¿cómo se atreve a echarnos la culpa? ¿En dónde nos seguí la ley canónica? Esa ley fue el problema. Eso provocó que... algunas personas salieran de su letargo. Una fuente anónima le filtró a Mick Pilo un misterioso documento. Era un arma humeante. Una carta de 1997 del Vaticano que desautoriza los intentos de los obispos irlandeses por reportar el abuso sexual a la policía. El Vaticano ordena a los obispos de Irlanda no reportar el abuso infantil. ¿Por qué nadie dijo públicamente el Vaticano nos ordenó que no reportáramos los crímenes a la policía? Porque son totalmente leales al Vaticano. En el 2011, la liberación de otra investigación del gobierno fue el golpe final que destruyó las relaciones entre el Vaticano e Irlanda. El reporte Cloyne excava la disfunción, la desconexión, el elitismo que domina la cultura del Vaticano de hoy. La violación y tortura de niños fueron minimizadas con el único fin de sostener la primacía de la institución, su poder, su posición y su reputación. Esta posición calculada y débil es el total opuesto del radicalismo, la humildad y la compasión sobre las que la iglesia romana fue fundada. Cuarto de oración Roma, primero de mayo del 2011. Mientras las iglesias irlandesas estaban vacías, Roma recibía a decenas de miles de peregrinos de todo el mundo que habían ido a ver la beatificación del Papa Juan Pablo II. El penúltimo paso en el camino a la santidad, la beatificación, es la celebración de la llegada de un alma bendita al cielo, probada por un milagro realizado en nombre de Juan Pablo. Para los fieles, Juan Pablo fue uno de los papas más populares del mundo. Famoso por ayudar a acabar con el régimen comunista en su natal Polonia y en toda Europa, él denunció los excesos del capitalismo y se disculpó por los pasados pecados de la iglesia en su trato con otras religiones. Vigilia por Juan Pablo II Primero de Mayo del 2011 Mientras los feligreses velaban hasta la madrugada, las víctimas de abuso sexual no podían evitar el preguntarse por qué Benedicto tenía prisa por poner el alma de Juan Pablo en el camino a la santidad. Demonio disfrazado Marcial Maciel de Goyado fue uno de los recaudadores más carismáticos del mundo para la iglesia católica. En 1941, él fundó los Legionarios de Cristo, un grupo de jóvenes fanáticos que reunían fabulosas cantidades de dinero y abrían universidades y seminarios por todo el mundo. Maciel controlaba un presupuesto operático anual de 650 millones de dólares y contaba entre sus amigos al más rico del mundo, Carlos Slim, Jeff Bush, Sandy Wilde, expresidente de Citigroup, Rick Santorum y el exdirector de la CIA, William Casey. Maciel era también un favorito particular del Papa Juan Pablo II, quien lo exaltó como un hombre santo y visionario. Maciel estaba perfectamente bien conectado en Roma y lo consiguió dándole dinero a la gente, 90 mil dólares para el Cardenal Martínez Somalo, quien en esa época estaba a la cabeza de la congregación que debía investigar a Maciel. Él era muy favorecido por el Papa Juan Pablo II por varias razones. El dinero era una de ellas. Él se humillaba y alababa al Papa y al Papa aparentemente le gustaba. Legionarios de Cristo, video promocional. Todos muy fuertes, todos hijos e hijas de Padre Maciel. Pero como dice la canción, aunque Maciel parecía un ángel y hablaba como ángel, era un demonio disfrazado. Pero no es verdad Porque es un diablo contra A puertas cerradas, Maciel llevaba una vida secreta. Era adicto a la morfina y un despiadado criminal sexual quien abusó de decenas de sus legionarios. Visitaba los monasterios cada X días e insistía en ser masturbado o en tener sexo con uno de los muchachos. A menudo se hacía pasar por agente de la CIA y tenía al menos dos amantes secretas y cuatro hijos de los que también abusaba. E incluso cuando empezaron a salir historias en la prensa sobre él, Juan Pablo II no lo investigó. Él lo festejaba. En 1997, cuando Renner y yo hicimos el artículo de investigación para el Hartford Courant, la respuesta que recibimos del Vaticano fue nada. Decir que Juan Pablo no tenía la información sería absurdo. Él era el papa. La gente que le rodea tiene esa información. Un cardenal clave, Ángelo Sodano, se mantuvo cerca de Maciel. Incluso cuando Maciel canalizó millones de dólares al Vaticano. Sodano sería protector de Maciel hasta el final. El caso marcial Maciel es realmente un caso de escuela. En él podemos entender cómo funciona la maquinaria del Vaticano. Marco Politti es uno de los observadores del Vaticano más reconocidos de Italia. Durante su historia, pasó mucho de su tiempo con Joseph Ratzinger. Desde el exterior a menudo se percibe a Ratzinger como alguien rígido, frío, despiadado con los disidentes de la iglesia. Pero si lo ven desde el interior, en el círculo interno, tiene una personalidad muy cálida, sensible. Y él siempre se ha visto muy afligido cuando llega a saber de escándalos por abuso sexual. Para él es un horrible pecado. y ahora debo decir que esas revelaciones me causaron un shock y una tristeza muy grande. Es difícil entender cómo esa perversión es posible en un ministro sacerdotal. Su primera reacción fue el horror de que un sacerdote pueda hacer algo como eso. Es revelador. No fue esas pobres víctimas, no fue su primera reacción. Su primera reacción fue eso degrada al sacerdocio, la sagrada institución. Y cuando era cardenal, su trabajo era examinar cada uno de los casos de abuso sexual. Ratzinger se reunía con Juan Pablo cada viernes. ¿Guardó silencio? ¿O sí habló con Juan Pablo sobre Maciel? A Ratzinger le hubiera gustado abrir una investigación, pero fue detenido por el secretario de Estado, el cardenal Sodano. La habilidad de Sodano para proteger a Maciel puso a Ratzinger en posición difícil cuando más y más víctimas de Maciel salieron a la luz. Los observadores del Vaticano sabían que Ratzinger tenía que investigar. Quería hacerle una pregunta sobre el padre Maciel. No, no estoy tan informado como para hablar de esto en este momento. Y creo que no es el momento conveniente para hacerme esa pregunta. Este no es el momento. Mire, acuda conmigo cuando sea el momento, no ahora. Bueno, hemos tratado de hacerlo. Disculpe. El cardenal tiene prisa. Señores. Gracias. Lo que vemos de Ratzinger en este punto es a un hombre afligido porque no se ha hecho justicia en ningún modo y también al mismo tiempo tratando de balancear su lealtad hacia el Papa quien claramente no quería procesar a Maciel. Roma, 2 de abril del 2005. El cardenal Ratzinger espera hasta el momento en que Juan Pablo II está muriendo y el mismo día en que Juan Pablo II muere, el fiscal general de la congregación de la doctrina de la fe vuela a Nueva York y se queda en Nueva York y en la ciudad de México ocho días y obtiene todo el material para demostrar que Marcial Maciel era un criminal sexual. Eso es interesante porque durante al menos 15 años el Vaticano no movió un dedo para investigar y solo hasta el momento en que todo el Vaticano está parado porque todos creen que el Papa está muerto el cardenal Ratzinger logra conseguir la evidencia. La investigación del cardenal Ratzinger confirma las sospechas de los crímenes de Maciel pero aún así no actúa. Cuando Benedicto se volvió Papa en el 2005 ¿acaso Benedicto ordenó su juicio? ¿Benedicto lo castigó de alguna manera? No. Siguiendo una orden del Vaticano de llevar una vida de oración y penitencia Maciel se instala en Jacksonville, Florida. El comunicado del Vaticano no menciona a sus víctimas ni la naturaleza de sus crímenes. Una declaración previa había puesto fin al juicio de Maciel y eso no salió de la oficina de Ratzinger sino de la oficina del poderoso cardenal Sodano. Ni siquiera el Papa es todopoderoso porque él vive en una estructura. La curia romana que tiene casi dos mil años de antigüedad y la estructura siempre busca la forma de defenderse. Él investigó la verdad sobre Marcial Maciel pero no tuvo el coraje para condenarlo inmediata y públicamente y destituirlo. El juicio final Wisconsin 1997 En 1997 enfrentando una enfermedad que finalmente toma su vida Paul Bolger hace este video para recordar los crímenes del padre Murphy. Según mis cálculos Murphy abusó de entre 100 y 200 niños sin ser arrestado ni enviado a la cárcel. Está libre. Me han dicho que está muy viejo y cerca de morir. Así que morirá libre. Sí. Organizó un viaje con sus amigos del St. John a Arthur y Gary para ver si por fin podrían arreglar cuentas con Murphy. Murphy estaba viviendo en su cabaña en Boulder Junction con un ama de llave sorda quien había estudiado y trabajado en el St. John. Vamos a confrontar al padre Murphy. Murphy. Bob me dio la cámara y yo videograbé. Bob tocó el timbre y se alejó de la puerta. Caminó hacia un lado de la casa a la derecha hacia el lago. Y entonces Murphy salió y se encontraron. Bob se paró frente a él y empezó a reclamarle. él le dijo tiene que ir a entregarse ahora a la estación de policía y entrar a la cárcel. Usted nos traía aquí para tener sexo. Yo no venía por sexo. Usted es un pedófilo. Antes, eso ya terminó. Sí lo es y tiene que ir. Hace mucho tiempo, sí. No, no, no. Ya hablaste, ya hablaste, ya hablaste de esto antes. No, usted irá a prisión ahora. No, yo ya terminé. Lo siento. Yo lo siento también. No me molesten. Ya, por favor. Ya, por favor, váyanse. No me molesten. Ey. No me molesten. Sí, claro. Déjenlo en pos. Ahora un... Váyanse. Ya vete. Es un violador de niños. Váyanse. Fuera, fuera. Entonces Grace intervino y nos decía, olvídenlo, perdónenlo. Deberían ir a la iglesia y perdonar. ¿Está hablando de la iglesia otra vez? No, dígale que vaya a la prisión ahora. ¿Eres católico? Dime. ¿Eres católico? No estoy hablando de religión. Pero si eres católico. Estoy hablando de violación infantil. Pero eres católico. Usted está hablando de la iglesia y yo estoy hablando de sexo y violación. Y Bolger le decía, usted no entiende, Grace. No se meta. Después de eso, subimos al auto y nos fuimos. Tres lagos, Wisconsin. Cuando le dije a mi esposa lo que había experimentado con Murphy, su corazón se partió. Cuando finalmente le conté, pensé, mierda, nunca debí contarle a mi esposa. Pensé que había cometido un error. No debí haber dicho nada. Debí habermelo guardado, pero ya era tarde. Terminamos con eso y mi esposa me llevó con un psicólogo. Y cuando finalmente exploté y dejé salir todo, escribí una carta de siete páginas a Murphy. Tenía que soltar todas las emociones, todo el enojo que había sentido y lo vomité en el papel para Murphy. Llamé el lobo a Murphy por la lujuria con que atrapaba la presa que había acechado. Nosotros éramos como ovejas echadas en nuestras camas. Éramos cristianos buenos e inocentes y el lobo venía, elegía a su presa y la violaba. Esperaba despierto cada noche, temblando de miedo. Era solo un niño. Usted era todo lo que tenía. En casa nadie hablaba a señas. No podía comunicarme con ellos. acudió a usted y ¿qué fue lo que hizo? Abusaba de mí. Eso hacía. Me dijo que mi madre ya no me amaba y que solo amaba a mi hermano que había muerto. Me aisló de la única persona que quizá hubiera podido rescatarme. Lo odio por eso. Deberían matarlo y mandarlo al infierno antes de que viole a más niños. Le envié esa carta y no recibí respuesta. Así que le escribí una segunda carta. No hubo respuesta. Debo decirle la verdad al arzobispo Wigland. Wigland fue considerado siempre como alguien que le hacía frente al Vaticano. Era realmente la pesadilla de la iglesia conservadora porque él era el vocero líder de una inteligente y progresista ala de la iglesia. Wigland heredó a Morphy en 1976 y en los 70 y los 80 y hasta que recibió esa carta el arzobispo Wigland no hizo nada. No hizo nada. Siguió reuniendo información sobre Morphy porque las víctimas iban a la arquidiócesis a preguntar qué está pasando o qué piensa hacer con él. Hizo evaluaciones psicológicas y criminológicas de Morphy las cuales determinaron que probablemente había abusado de 200 niños. Las notas a mano de la terapeuta en sus entrevistas con Morphy no solo determinan que él era intratable también revelan sus complejas justificaciones para sus crímenes. Había una rampante homosexualidad entre los muchachos mayores. Yo arreglé el problema. Creí que si jugaba con un niño una vez a la semana tendría cubiertas sus necesidades. Creía que me estaba haciendo cargo de sus pecados. Era educación sexual para ellos. Estaban muy confundidos con el sexo. Sentía su pene. si estaba erecto los masturbaba. Después oraba e iba a confesión. El padre Thomas Brondish llamó a la pedofilia sacerdotal y cito una forma de homicidio ya que esta le quita la inocencia a los niños. ¿Está usted de acuerdo con esta observación? Si me hubiera preguntado eso en 1979 no habría estado de acuerdo. Si me lo pregunta ahora en el año 2008 yo diría respecto a cada caso sí. Le escribí una carta al arzobispo Wickland y él me llamó para que nos reuniéramos. ¿Qué va a hacer sobre el padre Murphy? Es una pregunta que no ha dejado de repetirse una y otra vez. Los delitos ya expiraron legalmente. Así que los cargos criminales en estos tribunales están fuera de discusión. La vigencia en las cortes religiosas de acuerdo con la ley y la ley canónica expiró mucho antes que la otra. Entonces se ha vuelto evidente que podría ser todavía posible someter el caso Murphy con base en la manera en que él usó la confesión. En ese caso la vigencia nunca expira. Sometí esto a la oficina del cardenal Ratzinger y finalmente después de un año recibí una respuesta afirmativa. Se abriría el caso. Un católico yendo a confesión de cualquier sexo se encuentra en su mayor vulnerabilidad. el sacerdote usa su poder sobre estos niños vulnerables e indefensos para solicitar alguna forma de gratificación sexual para él. No creo que tengamos un vocabulario que describa adecuadamente lo horrendo e hipócrita que es esto. Estimado cardenal Ángelo Sodano yo aprendí la doctrina católica muy bien. ¿Por qué se le permite a Lawrence Murphy recibir los sacramentos? Le ha negado la comunión a miles de católicos por pecados mucho menos abyectos. Debo decir que nunca lo entenderé. Me llegó un recibo y probando que el Vaticano había recibido las cartas pero no pasó nada y eso fue verdaderamente decepcionante. Lo que queríamos lograr con esto era destituirlo del sacerdocio por eso se llevó a Roma el caso. Wilkland tuvo una conversación privada con el cardenal Ratzinger Al final el cardenal Ratzinger dijo tu problema es que no eres dócil. Wilkland también tuvo una reunión oficial para hablar de este caso con la congregación de la doctrina de la fe. La comunidad sorda de Milwaukee quería destituir al padre Murphy de la vida religiosa y abrí mi corazón con ellos y lo abrí con los niños en particular porque a ellos nadie les había creído. Esa reunión se realizó la última semana de mayo a la mitad del verano por agosto recibimos una carta diciendo que no se siguiera con el caso porque el padre Murphy estaba muy enfermo detener formalmente el proceso judicial lamenté tener que volver y decir no puedo hacer más me sentí muy mal por eso Whitlam realmente hizo un esfuerzo por hacer lo que un ciudadano común haría delatar al sujeto y proteger a otros sin embargo lo hizo sin sacrificar su posición en la cultura clerical y con el Vaticano él tenía su propia actividad sexual que tenía que ocultar y mantener en secreto y eso distorsionó todo el proceso la actividad de Whitlam era una aventura homosexual que había tenido con un estudiante graduado quien finalmente lo chantajeó a él y a la iglesia por 450 mil dólares la caída de la gracia de Whitlam no tuvo nada que ver con abuso sexual porque fue una relación consensual con alguien de 35 años el gran problema fue el pago el pago por el silencio ese fue el escándalo las personas que se preocupan por mí preguntan cómo me siento en este momento las palabras para describir estos sentimientos serían remordimiento contrición vergüenza y vacío él es calumniado por personas negligentes que dicen que es pedófilo lo cual es una tontería él salió y dijo abiertamente que es gay en su libro que también vuelve loca a la gente porque cómo un arzobispo puede decir que es gay el escándalo distrajo a la gente del elemento clave de la historia de Murphy Roma se pudo haber rehusado a actuar en contra de Murphy debido a una carta que el padre Murphy había escrito al cardenal Ratzinger me he arrepentido de todas mis transgresiones pasadas y he vivido pacíficamente en el norte de Wisconsin por 24 años simplemente quiero vivir el tiempo que me queda en la dignidad de mi sacerdocio no es solo soy un anciano soy un anciano sacerdote soy un anciano sacerdote no pueden desecharme porque yo tengo esa marca especial yo soy otro cristo esa es otra herejía que la iglesia enseña cuando un hombre es ordenado sacerdote él es cambiado en su esencia él es hecho una marca diferente de ser humano un poco menos que los ángeles ya son un caso aparte son llamados son elegidos por dios y quieren proteger esa sacramentalidad ese elemento sobrenatural y por eso son sumamente cuidadosos al juzgar al sacerdote un cura puede tomar pan y vino y hacer presente a jesucristo en el altar tiene poder sobre el cielo y el infierno si alguien va con él al confesionario y este le dice no te absuelvo se condena el tribunal religioso me informó que morfey no podía ir a sus audiencias porque estaba muy enfermo y que morfey ya no viviría mucho pero morfey fue a jugar con las tragamonedas y ahí se colapsó fue llevado al hospital morfey falleció y fue sepultado con su vestimenta sacerdotal en un cementerio católico padre lorenz morfey nacido para la vida eterna agosto 21 de 1998 ¿alguna vez vio a morfey? una vez le pedí que me visitara y yo yo no sé cómo describir a alguien como él se los juro se autoengaña en qué sincero en qué no no podía determinarlo no me parece una persona perversa o iracunda así que probablemente infantil es la manera en que yo podría describirlo omerta italia 2011 hay muchas personas dentro del vaticano que aún no ven cuán serio es este asunto y el código omerta el código del silencio evita que la gente hable es parte de la psique mentalidad y el etos de la jerarquía existe la idea de que hay enemigos afuera que quieren destruir a la iglesia y hay que hacer lo que sea para que esos ataques no lleguen a afectar durante centurias el vaticano ha estado acostumbrado a demostrarle al mundo que en todos sentidos es perfecto así que entiendan que el vaticano está aterrorizado de que en italia también se puedan tener miles de casos de abuso sexual que hasta ahora han sido ocultados niños sordos fueron abusados por sacerdotes en esta iglesia en los estados unidos el caso más sonado que conocemos ocurrió en una escuela para sordomudos aquí en italia aquí en italia en verona ha ocurrido la misma cosa con esa clase de patrones de abuso y la misma clase de violencia porque hasta principios de los años 70 los sordomudos eran considerados mentalmente discapacitados por la ciencia médica se consideraba que eran incapaces de entender a otras personas y de comunicar sus necesidades así que era más fácil y menos riesgoso abusar de aquellos que eran sordomudos vaticano basta del código de silencio la historia de los niños sordos de verona ha impactado a los que conocieron los hechos acerca de este caso el problema en italia es que nadie puede hablar de estos asuntos en el momento en que digamos las víctimas llegaban de la escuela de sordos a su casa y trataban de hablar sobre el abuso a menudo eran golpeados porque se pensaba que no se debe hablar de algo así pedófilos en el clero silencio en la iglesia pedófilos en el clero silencio en la iglesia exigimos que el vaticano deje atrás su renuencia y decida actuar y que los sacerdotes y todos los involucrados sean removidos con todas las personas de la escuela involucradas por toda italia las noticias de víctimas a menudo son acalladas por voces más poderosas la señal de radio vaticano es tan fuerte que los romanos a veces pueden oír la misa dominical en los interfonos de sus puertas pero cuando se trata de historias de abuso sexual hay un silencio ensordecedor en las estaciones nacionales de italia creo que para un periodista católico ha sido una época difícil mi responsabilidad como reportero es tratar de decir la verdad yo no trabajo para la iglesia católica trabajo para una publicación católica no nos dedicamos a apoyar a la santa sede o a los obispos pero todavía oigo algunos de los viejos monseñores del vaticano decir bueno los muchachos siempre han hecho eso en todos los ambientes masculinos es normal por favor eso no es abuso esos niños estaban interesados son ritos de iniciación incluso hoy en el 2011 un obispo hizo la declaración los niños pequeños sanan ellos lo superarán refiriéndose a un sacerdote que había acosado a varios jovencitos de 10 12 y 13 años los violó analmente y otras cosas uno no sana de eso en la mayoría de los casos su vida nunca será la misma está arruinada demandando al papa entendí que el vaticano tenía el control de todos los sacerdotes y monjas de cada obispo y cada cardenal todos estaban bajo un juramento no podían hablar de eso no podía soportar ver a la iglesia diciéndole a todos que se callaran que guardaran silencio Terry le había escrito al cardenal Sodano y pensé que podríamos basar un caso en eso Jeff dijo tu carta al vaticano fue muy poderosa y sería un honor representarte yo acepté inmediatamente y firmé los papeles cuando se fue le dije a mi esposa Jeff me va a ayudar a demandar al vaticano pondrá las cosas en movimiento amé a Jeff por eso Jeff Anderson y asociados presentó una demanda contra el vaticano a nombre de Terry el juicio era contra el papa Benedicto el actual secretario de estado del vaticano cardenal Bertone y el ex secretario de estado cardenal Sodano lo que imploramos que haga el vaticano en esta demanda y lo que necesitamos que haga es actuar y esto es que revele los secretos la evidencia de los crímenes que ellos tienen las identidades de otros transgresores y las de obispos arzobispos y cardenales que han sido cómplices en estos crímenes en todo el mundo vaticano niega destitución de sacerdote abusador de niños sordos como resultado de la demanda de Terry se descubrieron documentos que revelaban el papel de Roma en el escándalo mundial de abuso sexual y eso atrapó la atención del New York Times esos documentos parecían poner a toda la historia que estuvimos escribiendo tantos años de cabeza hasta entonces creíamos que todo era culpa de los obispos norteamericanos con estos documentos por primera vez veíamos comunicación entre los obispos norteamericanos y en particular la oficina dirigida entonces por el cardenal Ratzinger en la que los obispos americanos suplicaban a los oficiales del Vaticano repetidamente diciendo ayúdenos a sacar a ese sacerdote del sacerdocio las víctimas nos piden que lo destituyamos y la respuesta del Vaticano era que tuvieran compasión por el sacerdote y ninguna consideración por las víctimas y eso se ve en los documentos yo no estaba preparada para la reacción no tenía idea de la importancia de esta historia recibí correos de odio llamadas amenazantes que eran antisemitas el New York Times y yo personalmente fuimos acusados de ser anticatólicos anticatolicismo y el Times esto está siendo impulsado por Jeffrey Anderson en equipo con el New York Times regresando más de medio siglo a un supuesto abuso que ocurrió en los 50 el Vaticano no supo de este caso hasta 1996 Ratzinger dio seguimiento y ordenó una investigación y durante los dos años que duró la investigación el padre Murphy murió ¿qué más podía hacer Ratzinger en donde estuvo la acción malévola? me parece que el señor Donaghy ni siquiera había leído la historia las víctimas y sus abogados se reunieron con el arzobispo Cossins en 1974 y había representantes del Vaticano en esa reunión fueron presentados como dos hombres de la oficina del nuncio papal y es posible que el Vaticano estuviera informado del caso desde 1974 el caso Murphy ha reforzado a Jeff Anderson en su papel de enemigo número uno del Vaticano para el 2010 él había presentado más de 1500 demandas contra la iglesia los que apoyan al Vaticano lo describen como un granuja ambicioso que lucra con el dolor de las víctimas las víctimas ven las demandas que él presenta como la única manera en que pueden hacer responsable a la iglesia por lo que se hizo Padre Santo el pueblo de Dios está de nuestro lado los que no se dejan influenciar por los chismes mezquinos del momento negar minimizar y luego culpar y ahora ellos están culpando a los medios ahora están culpando a los abogados e incluso ahora culpan a los sobrevivientes en el 2011 Jeff Anderson y asociados intentaron entregar citatorios legales de la demanda de Terry en el Vaticano el paquete de FedEx fue regresado con el comentario marcado del Vaticano correo indeseable el siguiente intento fue a través del departamento de estado de Estados Unidos la iglesia afirma ser y está reconocida como un estado los estados tienen inmunidad y tienen sus propias leyes están severamente desordenados y es por eso que ellos abusan Jeffrey Robertson es un abogado de derechos humanos y autor del libro El caso del Papa él busca ser responsable al Papa de crímenes contra la humanidad y demoler la inmunidad diplomática del Vaticano el Vaticano no es realmente un estado es un pequeño enclave religioso en Roma no tiene población no hay vaticanianos nadie nace en el Vaticano más que por accidente es un grupo de figuras religiosas célibes no tiene ejército no tiene equipo de fútbol ninguno de los atributos de calidad de estado pero tiene ese poder debido a una anomalía histórica en 1929 Mussolini hizo una alianza con el hombre que se convirtió en el Papa Pio XI la iglesia apoyó el estado fascista de un partido de Mussolini a cambio de darle el atributo de estado y esta es la creación de un estado para la iglesia católica por fascistas esta cerca es la frontera del país que es reconocido como el Vaticano 178 países ahora reconocen al Vaticano como un estado a los políticos les gusta ir a ver al Papa les gusta tener la bendición del Papa para motivar a los votantes pero el Papa representa un problema según la ley canónica el pontífice no puede ser juzgado por ninguna autoridad civil o religiosa está más allá de la ley sería creo yo una tarea importante el resolver cómo poner al Papa bajo la ley alegando ya sea que el Vaticano no es un estado o que el grado de su negligencia sobre el escándalo de abuso infantil lo involucra en un crimen contra la humanidad esta es una iglesia global que está creciendo más rápidamente en el mundo en desarrollo en estas culturas la idea de que alguien salga y diga que un sacerdote ha hecho algo malo es impensable hay un gran estigma para ese problema causa una gran vergüenza y deshonra pero sabemos que sucede ahí porque es un problema humano y ha empezado a haber casos en Latinoamérica y en las Filipinas e incluso algunos en África e India muy lentamente están en donde estaba la iglesia norteamericana en 1960 o 70 va a haber una reacción retardada en esa parte del mundo en Norteamérica los obispos han dado pasos para proteger a los niños y para reconocer la crisis del abuso sexual pero la iglesia también ha empezado a atacar a grupos de sobrevivientes en la corte uno de los defensores de la iglesia más notorio ha sido Timothy Dolan quien fue recientemente promovido a cardenal en el 2008 Dolan fue nombrado arzobispo de Milwaukee donde él soportó arreglos legales con víctimas de abuso que le costaron a la iglesia más de 26 millones de dólares cuando piensas en lo que pasó tanto en el hombre que propone actuar en el nombre de Dios y que abusa de un inocente jovencito y en algunos obispos que de algún modo toleraron eso reasignando a los abusadores eso es algo espantoso yo creo que es algo nauseabundo la segunda historia se trata de la reacción de la iglesia la cual yo creo ha sido muy adecuada muchos estarían en desacuerdo el hecho es que los casos de abuso continúan surgiendo por todo el país mientras que en Milwaukee Dolan se reunió con víctimas pero también dio pasos audaces para proteger a la iglesia de sus reclamos los sobrevivientes notaron que Dolan cambió bienes de las víctimas vivas a almas muertas transfiriendo 55 millones de dólares del dinero de la iglesia a un fondo de cementerio y luego en el 2011 la arquidiócesis se declaró en bancarrota pero en el 2012 a 570 víctimas de abuso sexual incluyendo a Arthur y a Gary se les concedió el derecho a juicio contra la iglesia en la corte de bancarrotas de Milwaukee su meta era encubrir más documentos relacionados con el abuso sexual y obtener arreglos monetarios para los sobrevivientes esta es la organización más grande del mundo tiene ríos de dinero domingo tras domingo fluyendo en las canastas de recolección hay una gran preocupación dentro de la jerarquía por el impacto de las pérdidas financieras ocho dioses y se han tomado la protección de bancarrota para negociar arreglos masivos Boston ha perdido más del 50% de sus fieles nuestro primer interés deben ser las víctimas cómo reparar el daño qué cosas podemos hacer para ayudar a estas personas a superar el trauma a recuperar sus vidas y hacer que regresen a la fe en el mensaje de Cristo a Benedicto 16 le gustaría sanar la situación sanar a las víctimas por otro lado se encuentra en una especie de estancamiento porque las organizaciones de las víctimas quieren total transparencia sobre el pasado no quieren solo que los sacerdotes sean destituidos quieren transparencia total sobre el pasado y yo no creo que Benedicto 16 sea capaz de resolver ese problema las continuas revelaciones han provocado que los sobrevivientes exijan una completa responsabilidad de todos los curas pedófilos es la exigencia central de la demanda de Terry Cogut contra el Vaticano abrir los archivos el Vaticano rechazó todas nuestras solicitudes para entrevistas la iglesia es una sociedad perfecta y atestigua esa sociedad perfecta para el resto del mundo si quitáramos eso de nuestras mentes y pudiéramos quitarle el pedestal al sacerdote quitárselo a los cardenales y quitar el pedestal a toda la iglesia y nos atreviéramos a decir esto somos nosotros mundo esto es lo que somos somos una iglesia de personas imperfectas Jesús no temía a su humanidad y no deberíamos temerle cuando me preguntan en la corte ¿cuántas veces ha atestiguado a nombre de la iglesia? mi respuesta es generalmente siempre ¿y ellos dicen en serio? sí, en serio el pueblo ellos son la iglesia las víctimas sus madres sus padres sus amigos ellos son la iglesia son el pueblo de Dios como lo dicen claramente los evangelios de Cristo ellos son el pueblo de Dios ellos son la iglesia muchos de los hijos de Dios ven sus demandas como una manera de recuperar su iglesia en una victoria clave en la bancarrota de Milwaukee las víctimas descubrieron casi 50 mil páginas de documentos que revelaron a curas depredadores y el papel que jugó el Vaticano para protegerlos Terry reconoció que el poder del Papa como jefe de Estado derrotaría su demanda así que se retiró de su propio caso y se unió a Gary a Arthur y a los demandantes de la bancarrota en su cruzada legal para proteger a los niños Wisconsin junio 4 del 2011 hola mi nombre es Gary Smith hola y les agradezco a todos por estar aquí uno de nuestros héroes gracias a todos por venir aquí y por apoyarnos hoy gracias los amo fue algo terrible crecer pero ahora que estoy aquí me siento aliviado me alegra que todos estemos aquí y dispuestos a compartir y gracias a todo el equipo de abogados que han estado aquí apoyándonos pero yo me mantuve escondido durante casi 53 años y ahora estoy aquí y me siento realmente bien el futuro de los niños es lo más importante y yo decidí venir aquí a apoyar a todas las víctimas esa declaración de bancarrota no evitó que siguiéramos y no nos detendremos la imagen de un grupo de hombres sordos volanteando en las calles afuera de la catedral con un cartel de se busca a un cura en un tiempo en el que nadie sospechaba maldad en los sacerdotes sin mencionar el abuso sexual y tratando de gritar y de advertir eso me impresionó ellos fueron realmente las primeras víctimas que entendieron que tenían que hacer público lo que estaba pasando y lo hicieron y pensar que un cuarto de siglo después este caso está empezando a traer cambios eso es un momento de resurrección el salir de ese silencio de esa comunidad de sordos es un clamor increíblemente fuerte y ensordecedor por justicia poder sordo dedicado a los estudiantes de la escuela St. John's para sordos de la escuela de la escuela ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!